La exposición Miguel Herrero, Raíces y Esencias, está abierta al público en el Museo de Santa Cruz, en Toledo, España. La muestra reúne la obra completa del célebre Leonardo de los 60s y presenta 50 obras de diversas técnicas, estructuradas cronológicamente. También se presentan películas, fotografías, reportajes periodísticos y poemas. Esta exposición se realizó, se fraguó hace aproximadamente un año, se pusieron en contacto con nosotros el gobierno de Castilla-La Mancha y estuvimos haciendo una selección muy especial de obra plasmando todas las épocas de creación del artista de Miguel Herrero. Ha sido un gran esfuerzo, un gran esfuerzo el aglutinar toda esta obra a través de coleccionistas que se han puesto en contacto con nosotros, a través de una página web que hicimos y tal, y bueno, que llevamos como tres años de recopilación, digamos, de coleccionistas de fuera. Aparte de ello, también está la colección familiar y bueno, y está teniendo un éxito muy grande. La exposición recopila varias facetas artísticas de Miguel Herrero y su arte único y personal. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex.